Hola con todos, es un gusto en esta mañana poder dirigirme a ustedes. Soy Heidi Vigo Palma, enfermera asistencial del Hospital Dos Tarapoto. Y quiero compartir en este día una de las exposiciones que hemos realizado en el curso de calidad de los registros de enfermería. Entonces hoy día compartiré con ustedes un tema muy importante para fortalecer la calidad de registro como profesionales de enfermería. Entonces este, voy a hablarles, vamos a hablar sobre la evaluación e implementación de la calidad de los registros de enfermería, ¿no? Como es conocido por cada uno de ustedes, es hoja gráfica, designos vitales, balance hídrico, cárdex y notas de evolución de enfermería. Bueno, entonces este, haremos un pequeño recordar sobre cuál es la definición de lo que son registros de enfermería. Los registros son instrumentos de valoración del personal profesional de enfermería y se constituyen en medios significativos de comunicación relacionándose con un fin común. ¿Cuál es el bienestar de las personas atendidas, no? Asimismo, es una herramienta a través de la cual se evalúa el nivel de la calidad técnica, científica, humana, ética y la responsabilidad del profesional de enfermería, ¿no? ¿Cuáles son las características de los registros, no? Son individuales, significativos, confidenciales, forman parte de la historia clínica del paciente, ¿no? Son confeccionados por los profesionales de enfermería que tengan la responsabilidad de la atención directa del paciente, ¿no? Son oportunos porque va a determinar el valor científico de las anotaciones de enfermería, constituyendo a la vez una fuente de investigación de nuevos y mejores métodos para el cuidado de nuestros pacientes. Siguiente. Asimismo, se valora el progreso de los pacientes, actualiza el plan de cuidados y evalúa los resultados, ¿no? Estos deben ser precisos, secuencialmente lógicos y deben demostrar los tiempos de las acciones y de las novedades relacionadas con el paciente, ¿no? O sea, los que están establecidos a través de un horario. Deben ser claros, con redacción sencilla y comprensible, evitando ambigüedades. Deben ser completos y útiles, ¿no? Para el paciente, para los colegas, para los médicos y para otros profesionales del equipo de salud. Asimismo, demuestra el accionar de enfermería y la influencia de los cuidados y la asistencia de nuestros pacientes. ¿Por qué registrar, no? Es importante tener en cuenta por qué registramos. Nos reafirma y consolida como profesión independiente. Asimismo, el registro es un documento profesional, autónomo y oficial de enfermería, ¿no? Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Nuestros registros tienen responsabilidad jurídica, responsabilidad moral, función asistencial, tienen que ver con nuestra función de investigación, nuestra función docente y tienen que ver con nuestra función administrativa. Por eso es importante nuestros registros. ¿No más? En nuestro país, eso de los registros de enfermería obedece a exigencias de orden legal que están establecidas en nuestra ley enfermero, ¿no? La número 27669, ¿no? Y que en el artículo 7, inciso a que se ha promulgado el 15 de febrero del año 2002, señala como responsabilidad del profesional de enfermería brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería, ¿no? El PAE, y que en el año 2001 fue reconocido por el Ministerio de Salud al presentarlo como un indicador, como un indicador de hospitalario, ¿no? En el 2001 a través de su listado de indicadores, ¿no? Basados en el SOAPIE y el PAE. Bueno, recordar que dentro de la Ley del Trabajo de la Enfermera Peruana, la Ley 27669, en el capítulo 2 de la Responsabilidad y Funciones del Enfermero, dice, ¿no? Corresponde a la enfermera el ejercicio de las siguientes funciones. Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería. Entonces, ya está establecido. Así es que nosotros estamos en una institución como es nuestro Hospital Los Tarapotos y nos debemos, pues, a las normas y a las leyes. Entonces, es por eso que debemos, este, basado en eso es de que debemos hacer nuestros registros de enfermería con calidad, ¿no? Y basado en la normatividad. Aquí les presento lo que está establecido en el, en los indicadores hospitalarios, ¿no? Que se, que fueron reconocidos por el Ministerio de Salud, ¿no? Y donde uno de ellos es, este, el porcentaje de diagnósticos de enfermería registrados. Y, y el otro es, este, la, la, el porcentaje de historias clínicas o datos de enfermería que tienen el SOAPIE. Ah, todo esto que les he mencionado, ¿no? Está establecido, además, en la norma técnica, la número, la 139 del 2018, que es la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, ¿no? Y que fue, este, publicada en el, en el peruano a través de la resolución ministerial, la 2.14 del 2018, ¿no? Y, y, y para el, para lo que corresponde al profesional de enfermería, les quiero citar que está en la página 24, ¿no? Específicamente, ustedes se van de frente a la página 24, ahí está todo lo que corresponde a los registros, este, que es responsabilidad del profesional de enfermería. Si se han dado cuenta, también, uno de los indicadores y que tiene que ver con la calidad de nuestro registro es la implementación de las notas de enfermería con la aplicación del SOAPIE. ¿Y qué cosa es, pues, el SOAPIE, no? Es el método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y necesidades de la persona o paciente, así como las intervenciones, observaciones y evaluación que realiza el profesional de enfermería, ¿no? Y que está, tiene las siguientes siglas, ¿no? Por eso es el conocido SOAPIE. La S tiene que ver con los datos subjetivos, ¿no? Que se obtiene a través de la entrevista, lo que manifiesta él, el paciente. La O son los datos objetivos de la observación, el examen físico, céfalo-caudal, ¿no? Si juntamos la S con la O, tenemos... En lo que es nuestro trabajo de enfermería, tenía que ver con la valoración, ¿no? La A es el análisis o diagnóstico que puede ser real o de riesgo posible o de bienestar y que va relacionado, ¿no? Para especificar los factores determinantes o condicionantes. Aquí va, en la A va, pues, el diagnóstico de enfermería que está basada en los diagnósticos de enfermería del NANDA, ¿no? Y la sigla P significa los objetivos que tienen que ver con la planificación. Se registra el objetivo del problema y la causa. O sea, por lo general, el objetivo específico centrado en la causa, ¿no? Cuando hablamos de la inicial P, teníamos que ver con el NO. Se dan cuenta, cuando uno habla de eso a pie, tenemos que hablar... Nosotros tenemos el lenguaje enfermero, ¿no? NANDA, NIC y NO. NANDA tiene que ver con los diagnósticos, el NO con los resultados, y el NIC con nuestras intervenciones o acciones, ¿no? En la sigla I, que tiene que ver con el NIC, es la intervención de enfermería, ¿no? Que se registran todas las intervenciones de enfermería realizadas en nuestro turno. La sigla E tiene que ver con el NO, que es la evaluación o resultado esperado y que se formula en presente y se concluye con la firma del profesional de enfermería de turno, o firma y sello, ¿no? De la persona o el profesional que atendió el paciente. Entonces, en el SOAPI tenemos que usar las taxonomías ya establecidas, ¿no? Que es el NANDA, el NIC y el NO. ¿No? Siguiente. Aquí es una gráfica de lo que tenemos que, cómo está ligado el proceso de atención a la enfermería al SOAPI, ¿no? Entonces, en la primera parte tenemos la valoración, como ya les había mencionado anteriormente, que tiene que ver con la S y la O, con esos datos subjetivos y los datos objetivos, ¿no? La segunda parte, que es la, la otra sí, la que tiene que ver con el análisis o diagnóstico de enfermería, diagnóstico con el NANDA, la P con el propósito u objetivo que tiene que ver con la platificación, la intervención que tiene que ver con el NIC y la evaluación que tiene que ver con el NO. Esa es nuestra taxonomía que utilizamos los profesionales de enfermería, ¿no? En el proceso de atención de enfermería y que eso debemos reforzar en nuestro hospital. Hemos estado en algunas evaluaciones que hemos estado haciendo de las historias clínicas. Se enfatiza bastante en lo que es la valoración, la intervención, básicamente, donde tenemos que reforzar, tenemos que reforzar en el diagnóstico y la evaluación. Eso es lo que debemos reforzar según lo que hemos estado revisando las historias clínicas de nuestro hospital. Recordarles, además, a los profesionales de enfermería que en el artículo 28 de nuestro Código de Ética y de Ontología del Colegio de Enfermeros del Perú recomienda o está establecido que los registros de enfermería deben ser claros, precisos, objetivos, sin enmendaduras y realizados por el profesional de enfermería que brinda el cuidado, no debiendo registrar su firma y su sello, ¿no? En esa documentación se precisan los cuidados a la persona, familia y comunidad. Forma parte del trabajo que desarrolla el profesional de enfermería. Por eso debemos ser inconscientes de la importancia y relevancia, así como de conocer la forma adecuada de cómo realizarlo, ¿no? Es necesario que todos los enfermeros conozcamos las repercusiones que trae consigo no realizar los registros, ¿no? Adecuadamente, tanto a nivel profesional y legal. Legal, porque ya saben que está extracción por leyes, y profesional, conociendo nuestras responsabilidades que debemos asumir, ¿no? Muy bien, los registros de enfermería también son auditados, ¿no? Y eso está establecido en la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención en salud, ¿no? Que fue aprobado con resolución ministerial la número 502 en el año 2016, el 15 de julio, ¿no? De ese año, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí está establecido que los instrumentos de responsabilidad del profesional de enfermería son cuatro, ¿no? Que son muy conocidos por nosotros. Notas de evolución de enfermería, hoja gráfica de funciones vitales, ¿no? La hoja de balance hídrico de enfermería y el CARDES de enfermería. Estos cuatro son la responsabilidad del profesional de enfermería, estos cuatro registros. Haremos una breve descripción de lo que son las notas de evolución de enfermería o las notas de enfermería. Es un registro técnico legal, ¿no? Que realiza el profesional de enfermería sobre la evolución, la respuesta del paciente en forma secuencial, sobre los hechos importantes que ocurren durante las 24 horas del día, así como las decisiones e intervenciones efectuadas durante la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Se constituye, pues, un medio de comunicación entre el equipo de salud que se relacionan con el fin común de lograr el bienestar en el estado de salud de nuestro paciente y forman parte de la historia clínica, ¿no? Las hojas o notas de evolución de enfermería según la norma técnica de la historia clínica y la norma técnica de auditoría que se debe consignar en nuestras notas de enfermería. En datos de filiación tiene que estar, pues, el nombre y apellido del paciente, su sexo, su edad, su tipo y número de seguro, su número de historia clínica, el servicio, piso, unidad o como está establecido en nuestro hospital y el número de cama. El registro propiamente dicho del contenido ya de de las notas de evolución de enfermería tiene que tener fecha y hora. Los datos subjetivos, los datos objetivos, el diagnóstico de enfermería, el plan de cuidados, las intervenciones de enfermería, toda la medicación administrada. Si ha existido algún evento adverso, si ha existido, también se registra y finalmente la evaluación de las intervenciones ejecutadas. Eso es lo mínimo que debe contener las notas de evolución de enfermería que está establecido en las dos normas, en la norma de historia clínica y la norma de auditoría. Asimismo, es importante considerar y eso va para todos los registros de enfermería, los siguientes atributos, letras y números legibles, pulcritud, firma y sello del enfermero por turno, uso del lapicero de color oficial, ya saben que está establecido el azul para los turnos de día y el rojo para los turnos nocturnos. Asimismo, que debe existir una congruencia entre los datos subjetivos, objetivos y el diagnóstico de enfermería, así también como el cumplimiento del plan de cuidados y la evaluación de acorde con el resultado esperado. Ya saben, aquí tenemos que ver con la taxonomía que usamos los profesionales de enfermería, NANDA, NIC y NO. Acuérdense que no debemos borrar, no está permitido el uso del corrector. Así es que de ahora en adelante todos debemos hacer un decomiso de todos los borradores y los correctores líquidos. cuando hacemos la evaluación de la calidad del registro, los instrumentos que utilizamos son los formatos que están dentro de la norma de auditoría, y que tienen una serie de ítems que tienen que ver con lo que ya les he mencionado los registros mínimos y todos los datos que se tienen que considerar y se evalúa y de ahí se saca puntaje que puede ser satisfactorio cuando está entre el 90 y el 100% por mejorar cuando nuestros resultados salen entre el 60 y el 89% y deficiente cuando es menos del 60% del puntaje máximo esperado. Todos los puntajes son iguales para los otros tres registros que son responsabilidad del profesional de enfermería. El otro registro importante y responsable de la enfermería es el registro de hoja gráfica de funciones vitales. En este registro de enfermería se grafica según corresponde lo siguiente. Las cuatro funciones vitales, ¿no? si ha tenido alguna intervención quirúrgica, cuántos días está de posoperatorio, la estancia hospitalaria. El total de egresos en 24 horas, los días de menstruación, el peso, la talla, las alergias medicamentosas, los componentes sanguíneos si el paciente ha sido ha recibido o la le ha administrado, ¿no? a través de la representación numérica en la hoja gráfica que permite la continuidad en el monitoreo de nuestro paciente, ¿no? Aquí pues evidencia la corresponsabilidad de la enfermera en la recuperación del paciente como integrante del equipo de los profesionales de la salud. Aquí les voy a mostrar qué se debe considerar como mínimo, o sea, eso tiene que estar o sí o sí consignado en nuestro registro. Nombres y apellidos, acá tenemos nuestra hoja gráfica, ¿no? La que estamos utilizando actualmente en nuestro hospital, nombres y apellidos, el tipo, el número de seguro, el número de historia clínica, el servicio, el piso, la unidad, el número de cama, la fecha de ingreso del paciente que está en la parte superior al lado derecho, ¿no? La estancia hospitalaria, el sexo y la edad. Entonces, esos datos no deben ser obviados absolutamente en nuestra hoja gráfica. Asimismo, debemos registrar según lo que está establecido en nuestro hospital, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura. ¿Qué otros registros van en esta hoja gráfica? Si el paciente ha sido operado, debe ponerse los días postoperatorios, ¿no? Si así, si así el caso lo requiere, el total de egresos en 24 horas, o sea, orina, vómito, drenajes, etcétera, u otros egresos, ¿no? Se debe registrar días de menstruación especialmente para los pacientes del área de ginecología, el peso, la talla, el registro de alergias medicamentosas y el registro de componentes sanguíneos. Eso es lo mínimo, ¿no? Asimismo, siguiente, considerar además que el registro basal de la temperatura es en 36, ¿no? Eso es un recordar para cada uno de ustedes. El registro basal de la frecuencia cardíaca es en 60, el registro basal de la frecuencia respiratoria es en 20. Asimismo, se debe hacer un trazado lineal en color rojo en 37 grados centígrados para el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, ahí está un pequeño ejemplo, ¿no? Dónde se debe registrar, ¿no? Tenemos aquí a este paciente en esta historia le han pasado componentes sanguíneos, ¿no? Acá tenemos el egreso, los egresos, ¿no? Que ha sido considerado para este paciente, ¿no? Siguiente. Muy bien, al igual que en las notas de evolución de enfermería, la hoja gráfica también se evalúa a través de de un formato de evaluación donde están todos los ítems que se debe considerar para un adecuado registro y al igual que que en las notas tenemos tres tipos de calificación satisfactorio por mejorar y deficiente, ¿no? Sí. Muy bien, el siguiente registro es el CARDES de enfermería, ¿no? El CARDES de enfermería es un registro que va a constituir un conjunto de información relacionado a nuestro plan de cuidados, ¿no? Al cumplimiento del tratamiento farmacológico, procedimientos indicados, ejecutados o no, que una vez concluida la hospitalización se va a juntar en la historia clínica, ¿no? Y cuando nuestro paciente se va de alta debe tener nuestro sello, ¿no? ¿Qué cosas se debe considerar? Siguiente. Se debe considerar como registros mínimos que debe tener nuestro CARDES de enfermería. Recordarle siempre que esto está establecido dentro de la norma de historia clínica y dentro de la norma de auditoría. En datos de filiación, nombres y apellidos, tipo de seguro, historia clínica, servicio, unidad, número de cama, edad, peso, fecha y hora de ingreso, ¿no? Diagnóstico médico y algo que tenemos que empezar a reforzar y fortalecer es a registrar también nuestro diagnóstico de enfermería, el grado de dependencia, el registro de las alergias medicamentosas, ¿no? Asimismo, también fecha, hora, tenemos que, ustedes saben que en el CARES va lo que es la dieta que está indicada, el registro de medicación con los cinco correctos, ¿no? O nombre del paciente, dosis, vía medicamento y hora, ¿no? Los exámenes de ayuda al diagnóstico, las interconsultas, las pruebas especiales, fecha y hora de citas y las intervenciones de enfermería. En nuestro hospital tenemos algunos servicios han establecido, tienen sus propios CARES de enfermería, ¿no? Entonces, tenemos este, este primer ejemplo, este es el CARES de enfermería del servicio de cirugía, este otro CARES es el CARES que utiliza este servicio de ginecología y de pediatría. Asimismo, es importante, como en todos los registros, letras y números legibles, pulcritud, o sea, orden, limpieza, nuestra firma y sella del enfermero oportuno, el uso de los lapiceros oficiales, ya saben que es el rojo y azul. Asimismo, para evaluar la calidad del CARES también se utiliza, vamos a hacer el registro del check, ¿no? cuando cumplimos un tratamiento va a ser un SLASH, cuando hay suspensión del tratamiento o algún otro procedimiento, dos SLASH y cuando no se cumple la administración del medicamento o algún procedimiento, vamos a hacer, vamos a circular lo que hemos puesto del CARES como que no se ha cumplido. Por favor, recordarles que esto, así son las normas de cómo debemos de registrar, cumplimiento, suspensión y no cumplimiento. No está permitido estar poniendo cuando le suspenden algún tratamiento, suspendido, nada. Tenemos que utilizar estos registros que nos está indicando la norma técnica. igual como les decía para el CARES también igual se hace un este se utiliza un formato de evaluación en la norma de auditoría y de acuerdo al puntaje tenemos pues satisfactorio por mejorar y deficiente. Siguiente. El otro formato que tenemos como responsabilidad los profesionales de enfermería es la hoja de balance hídrico, ¿no? Recordarles que el registro es el registro detallado de los ingresos y egresos de líquidos y básicamente de líquidos en un paciente durante las 24 horas del día, ¿no? ¿Para qué? Para valorar el equilibrio hidroelectrolítico a través de sus ingresos y egresos y establecer una herramienta de información escrita para el equipo de salud. Aquí está como en todos los otros registros que debemos de considerar como mínimo para que sea un adecuado registro. como en todos los demás registros datos de filiación tipo número de seguro historia clínica servicio número de cama peso y fecha ¿no? Todo se tiene que llenar. ¿Qué más? Vamos a registrar todo lo que el paciente ingiere por vía oral se le administra por vía parenteral agua de oxidación según corresponde sea el balance hídrico adulto o pediátrico si se le han administrado componentes sanguíneos cuánto ha sido el total de ingresos cuánto ha sido el total de ingresos ¿no? Los ingresos diuresis deposición vómitos pero insensibles otros ingresos total de ingresos y el balance total o sea todo esto está establecido en nuestro formato que ya tenemos en nuestro hospital ¿no? Este formato que pueden ver acá es el formato de balance de adultos ¿no? Donde están considerados todos estos registros y donde es necesario que se llenen todos los ítems para que la calidad del registro sea el adecuado así mismo nuevamente se refuerza esta parte ¿no? atributos del registro letras y números legibles firma y sello del enfermero oportuno y uso del lapicero rojo y azul no borrones no emendaturas letra clara y precisa ¿no? Seguimos igual tanto para los demás registros se evalúa con un formato y de acuerdo al puntaje obtenido tenemos o es satisfactorio por mejorar o deficiente ¿no? sí acá les presento algunos que hemos hecho rápidamente una evaluación de algunos este registros ¿no? acá tenemos este la hoja gráfica ¿no? tenemos el trazado ¿dónde tiene que empezar? la se empieza en 36 para la temperatura pero la línea roja se traza en 37 ¿qué se tiene que registrar? si le hemos administrado algunos componentes sanguíneos ¿no? aquí sí está bien lo de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria acuérdense acuérdense que siempre se empieza en 20 ¿no? aquí podemos visualizar también este todo lo que es este los los egresos en 24 horas ¿no? y algunos datos ¿no? como fecha de ingreso que sí está consignado acuérdense que se debe poner no se debe usar abreviaturas ¿no? salvo las que están establecidas pero acá se tiene por ejemplo si acá fue UCI debe poner unidad de cuidados intensivos ¿no? seguimos acá tenemos más datos aquí por ejemplo nuestra linda hoja gráfica no tiene fecha de ingreso no tiene hora de ingreso ¿no? que es que es muy importante y aquí también han obviado número de cama número de historias clínicas y etc ¿no? acá tenemos la hoja de balance hídrico acá tenemos observamos que aquí no hay ni orden ni pulcritud hay mucho corrector no líquido corrección tenemos varios en blanco y eso no 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 se debe borronear ¿no? para mantener el orden la pulcritud de nuestra historia clínica ¿no? acá tenemos en toda hoja de balance ya saben la firma y sello del profesional que lo realiza ¿no? aquí están todos los datos pero acá tenemos algunos no han consignado servicios no han consignado número de cámaras acuérdense que todos los campos establecidos en el formato de balance hídrico deben ser registrados correctamente ¿sí? ¿no? esta es la hoja que utilizan neonatología ellos no tienen este hoja gráfica ellos tienen una hoja de funciones vitales y acá tienen sus hojas de notas de enfermería que son muy pequeñas y también acá lo utilizan como carro ¿no? seguro ya en todo este proceso de implementación y mejora de la calidad de los registros esto se tiene que ir mejorando y está standardizando para cada uno de los servicios de nuestro hospital acá tenemos la hoja de balance hídrico en pediatría también con datos en blanco ¿no? no han hecho el balance total de las horas que está el paciente ¿no? y así aquí sí está llenado todos los datos correctamente ¿no? acá tenemos nuestras notas de enfermería muy breves muy cortas donde no está cocinado el SOAPI acá tenemos también otra notas de enfermería donde está enfocada básicamente a las intervenciones y a las que tienen que ver con la administración de medicamentos pero no está enmarcado con lo que está establecido con el SOAPI ¿no? siguiente ¿no? ¿alguna recomendación es para la redacción de los registros de enfermería ¿no? completar los datos de valoración tan pronto como sea posible ¿no? para poder evitar los errores de omisión ¿no? a veces la carga de pacientes es bastante y también podemos omitir algunos datos importantes ¿no? sean subjetivos u objetivos nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos ¿no? no estar adelantando ¿no? ya son las diez de la noche y estar avanzando ya pues con lo de las cuatro de la mañana ¿no? nuestros registros porque puede pasar alguna situación que puede alterar nuestro registro ¿no? con nuestro paciente ¿no? usar tinta azul y roja con letra clara con buena caligrafía y de preferencia ¿no? que sea muy legible que las anactuaciones sean correctas ortográficas y gramaticalmente ¿no? eso es muy muy importante ¿no? y usar abreviaturas consensuales que no induzcan a error ¿no? no estar inventando cada servicio cada profesional sus abreviaturas sino las establecidas ¿no? bien no borrar no usar líquido corrector ni chat ni tachar lo escrito de forma que sea elegible ¿no? como ya seguro en las otras exposiciones ya este el doctor Muro en lo que es el tema de la normatividad de la historia clínica ya les ha reforzado seguro este tema ¿no? pero es importante no usar nada de no corrector líquido ni borrones ¿no? ante un error corregirlo sin tapar las palabras originales ¿no? trazar líneas inclinadas o poner entre paréntesis ¿no? anotar en forma objetiva y ceñirse a los hechos evitar juicios de valor ¿no? u opiniones personales y todo lo que tiene que ver con los datos subjetivos se debe citar entre comillas por ejemplo para el caso de mi área que yo trabajo en la área de pediatría por ejemplo madre refiere entre comillas mi bebé no puede lactar eso que nos refiere la mamá tenemos que ponerle entre comillas si estoy en medicina ¿no? y el paciente me refiere el paciente refiere entre comillas me duele mucho mi cabeza y me duelen los oídos eso lo que nos refiere el paciente va a ir entre comillas ¿no? finalmente quiero decirles que los registros pues son base del desarrollo profesional y existe que para profesional de enfermería la obligación de llevarlos cabo por cuanto tenemos la obligación de contribuir al desarrollo disciplinario además los registros son una herramienta imprescindible para la comunicación dentro del equipo de salud y por tanto necesaria para conseguir el mayor nivel de calidad de atención recuerden siempre que todos los días aprendemos nunca dejamos de aprender y que siempre el único modo de hacer las cosas y nuestro trabajo extraordinario es amando lo que hace siempre digo hay que hacer las cosas con pasión ¿no? ese siempre es este mi mensaje a todas las cosas que nosotros podemos hacer ¿no? y este quisiera hacerles decirles que después de esta capacitación cada uno de nuestros servicios nos debemos de comprometer a algo para poder mejorar nuestros registros yo sé que estamos en momentos de pandemia tenemos mucha carga de pacientes pero poco a poco creo que hemos demostrado que sí podemos lograr cambios ¿no? y eso va a depender de las ganas y el esfuerzo que podamos ponerles cada uno quiero compartir con ustedes rápidamente la evaluación de la calidad del registro que hemos hecho de los registros de enfermería ¿no? algunas revisiones que hemos hecho dentro del equipo de auditoría ¿no? para que puedan ver dónde tenemos que poner más énfasis por mejorar ¿no? entonces hicimos una revisión en marzo una revisión rápida de historias clínicas siguiente entonces hemos encontrado esos resultados ¿no? hemos evaluado lo que es la calidad del registro de la hoja de balance hídrico ¿no? y este del área de lo que es enfermar hídrico de enfermería esa misma hoja de balance también se usa en el área de obstetricia ¿no? revisamos tres historias ¿no? y hemos alcanzado ¿no? puntajes satisfactores en cirugía en neonatología y en medicina por mejorar ¿cuáles son las no conformidades encontradas? que son bien sencillas pero que lo van a obviar ¿no? en datos de filiación no registran tipo y número de seguro el servicio y la edad y el contenido del registro no consigna total de ingresos total de ingresos y balance total acuérdense en todo formato debe consignarse todos los datos establecidos ¿no? y en la calidad del registro no no consigna la firma y el sello del enfermero responsable ¿no? ya saben que en todos los registros debe ir el sello y la firma del profesional que brinda la atención siguiente en el formato de evaluación de la calidad de la hoja gráfica de signos vitales revisamos en cirugía en medicina en neonatología no usan la hoja gráfica y hemos encontrado que en cirugía es satisfactorio y en medicina por mejorar ¿no? siguiente el formato de evaluación de calidad del registro del cáncer de enfermería revisamos en tres servicios cirugía neonatología y medicina ¿no? en cirugía por mejorar en neonatología satisfactorio y medicina satisfactorio ¿no? no se ha registrado que son las no conformidades el tipo y número de seguro el peso no han consignado diagnóstico de enfermería el grado de dependencia el registro de alergias medicamentosas ¿no? siguiente y aquí este es este es el registro que más debemos ponerle oportunidades de mejora o de mejorar totalmente nuestra calidad ¿no? hemos revisado en cirugía neonatología y medicina y todos han obtenido calificación de deficiente ¿no? y cuáles son las no conformidades en datos de filiación de las notas no han puesto sexo edad tipo y número de seguro número de historia clínica ni servicio y en el contenido no hay datos subjetivos datos objetivos no han consignado el diagnóstico de enfermería el plan de cuidados ni la administración de medicamentos ni la evolución de las acciones o intervenciones ejecutadas ¿no? entonces como yo les decía de todos los cuatro registros donde tenemos que poner más énfasis son en las notas de evolución de enfermería sigue acá también tenemos nuevamente comparto algunos hallazgos ¿no? tenemos nuestras notas aquí están nuestras notas de enfermería si son amplias pero es más narrativo y tiene que ver con la parte objetiva y las intervenciones realizadas no se cumple con todo el SOAP aquí tenemos nuestra nuestro registro de la hoja gráfica casi está consignado todo ¿no? siguiente tenemos aquí este es el CAR desde enfermería ¿no? del área de medicina ellos han hecho un CAR que tiene una parte donde está la parte tiene dos partes la parte anterior y posterior la parte anterior donde están consignados casi todo lo que está establecido en la norma pero que no lo llenan correctamente ¿no? y en la parte posterior están todo que tiene que ver con exámenes auxiliares consultas citoremas ¿no? este es el CAR del servicio de cirugía ¿no? también donde como digo cada servicio había establecido su CAR donde podemos ver algunos este algunos ítems en blanco que a pesar de que están ahí no se han considerado y también tenemos aquí el uso de nuestro corrector líquido ¿no? que a partir de esta capacitación seguro que ya va a ser va a disminuir su uso y su consumo ¿no? ya tenemos lo que es el formato de balance hídrico ¿no? siguiente también tenemos aquí notas de enfermería como les digo básicamente descriptivos a lo que es el tema objetivo y de intervenciones ¿no? siguiente nuevamente ahí tenemos las hojas de balance hídrico pediátrico notas de enfermería ¿no? seguimos ¿no? bueno eso es lo que se ha querido compartir de aquí tenemos pues un gran compromiso todos los profesionales y el equipo de enfermería para fortalecer nuestros registros ¿no? y a partir de esta capacitación hemos asumido cada uno compromisos y que van a ser evaluados posteriormente ya definitivamente con muchas mejoras y calidad del registro adecuada ¿no? muchas gracias a todos ustedes gracias gracias ¡Gracias!